Vaya susto los que se llevaron estos pasajeros, un avión de la empresa Viva Aerobús sufrió una falla antes del despegue del aeropuerto de Puerto Vallarta, esto en Jalisco. De acuerdo con la empresa, el desperfecto fue en el tren de aterrizaje. La aerolínea agregó que los 127 pasajeros y la tripulación se encuentran bien y que la aeronave ya está en revisión y mantenimiento por parte de su equipo especializado. ¿Qué le parece?